¡Hola claneros! Bienvenidos a Anikilo Responde 24, aquella sección que hacemos todos los jueves respondiendo a las preguntas que vosotros me habéis hecho durante toda la semana, ¿vale? Hoy vamos a responder las preguntas que me dejasteis en los comentarios del vídeo anterior de Anikilo Responde, ¿vale? Exactamente era Anikilo Responde 23, que si tú lo has perdido, lo vas a tener en la descripción, ¿vale? Así que bueno, antes de empezar, os quiero recordar una cosita, ¿vale? Como veis, tengo aquí un polo que pone aquí OG Series, ¿vale? Estas son las siglas de OG Series Y este polo, ahora mismo, lo estoy sorteando, ¿vale? Así que nos vamos un momento a Twitter para que todos lo veáis Vamos a ver por dónde anda este sorteo, a ver cuál era, está aquí por aquí, a ver, a ver, a ver, tiene que estar... Además, es que está el polo, lo voy a sortear, bueno, ya está el sorteo hecho, ¿vale? Pero termina a las 6 de esta tarde, ¿vale? O sea, exactamente a las 18.00 hora española voy a poner los ganadores, ¿vale? Entonces tú, exactamente tú, o tú, o tú, o tú, o tú, os podéis apuntar todavía, ¿vale? Aquí tenéis el sorteo, sorteo de OG Series, regala este polo por el torneo de Clash Royale en Mechanical Boss, ¿vale? En Zaragoza, que hicimos un evento espectacular, si alguien no ha visto el polo, os lo voy a enseñar, ¿vale? Fijaros, ahí está, mi nombre Anikilo, está súper guapo, hay una imagen de fondo muy, muy chula, fijaros Y súper bien, así que bueno, tenemos dos sorteos, este que es un polo que lo regalo, lo suyo es que le toque a algún español Por tema de aduanas, ¿vale? Por ejemplo, mandé una camiseta a Argentina y tardó un montón, no os podéis imaginar Pero un montón es más de un mes incluso, ¿vale? Y además problemas con aduanas, bueno, un montón de cosas Bueno, y después el otro sorteo que tenemos, está aquí arriba, ¿vale? Que es el de 50 dólares a partir de App Karma, ¿vale? Realmente no es un sorteo, es un concurso, ¿vale? Es un concurso donde ganan 10 dólares los 5 primeros que tengan más puntos en App Karma Que se hayan descargado, bueno, la aplicación con mi código, ¿vale? Así que este premio, como sale aquí abajo, el resultado lo daré el 28 del 05, bueno, el 28 de mayo Este sábado en el directo, ¿vale? Así que bueno, ahora sí que sí, nos vamos a las preguntas Por aquí las tenemos, bien Eh, bueno, estuve en fallo de edición, ya lo expliqué A ver, mi nombre es tal, este no está diciendo ninguna pregunta, bien Aquí el primero, Marcos Frutos, dice Saludos desde Paraguay Mi pregunta es, ¿qué tropa metería en CR que no sea de Koch? Inventa una Invento uno Eh, una aérea, una aérea me gustaría Eh, tenemos el dragón en aéreo ¿Qué más tenemos en dragón? Eh, en aéreo, en Clash Royale, ya está, que yo me acuerde Eh, los esbirros, pero que los esbirros no molan Podría meter, eh, los esbirros como una especie de murciélago El dragón, pues bueno, como un dragón Eso no, no hay, no hay otra explicación Y podríamos meter algo aéreo Si tenemos a Chispitas, que parece ahí Una arma de destrucción masiva No sé yo si meter a, por ejemplo Algo como un avión, que vaya volando Algo ya, un pelín más Un helicóptero, no sé Tenemos a Chispitas, que va ahí con unas ruedas Y parece que es una máquina a vapor Yo que sé, un helicóptero Yo creo que una tropa aérea es lo que Lo introduzco, lo que metería nuevo El tema está que ahora sí De buena primera, eh, tendría que Que pensarlo, ¿vale? Tendría que pensarlo un poco más Pero un helicóptero seguro algo que volará A mí me encantan las tropas de vuelo A ver, Aniquilo, yo quiero participar Estoy en arena 6, ¿cómo puedo hacerlo? Esto creo que tiene que ver con el torneo, ¿vale? También estamos haciendo torneos Que lo hacemos todos los domingos en directo, ¿vale? Que por aquí creo que aparecía un torneo Que también os podéis apuntar Dándole retweet Y si no me seguís en Twitter Me tenéis que seguir, ¿vale? Es simplemente un torneo que hacemos Pues todos los domingos Y damos 1200 gemas, ¿vale? Aquí está apareciendo ahora mismo Torneo Aniquilo Crash Royale Premio 1200 gemas Tal y cual Las normas Y la verdad es que está bastante Bastante chulo Porque sí que hacemos un montón de cosas En mi canal Mira, ahí está el torneo La semifinal La final, etcétera Bien, seguimos ¿Cuándo será el próximo torneo? Ya lo he explicado, ¿vale? El domingo, como siempre A no ser que tenga algún evento Por ejemplo, Game Boss O Gamergy O Dreamhack, ¿vale? O no sé O Game Police Cualquier cosilla de esas No podré hacer directo Está claro, ¿no? Si estoy en el evento No voy a poder hacer directo Aniquilo ¿Tienes trabajo además de hacer vídeos? No Yo me dedico full A hacer vídeos para todos vosotros, ¿vale? Ahora mismo Bueno, en la ClassCon, ¿vale? En la ClassCon Ya os comenté En el blog que he hecho de mi hobby Mi forma de vida, ¿vale? Mi hobby es mi trabajo actualmente De hecho Yo antes tenía varios trabajos Junto a YouTube Al final acabé dejándolos Porque mi preferencia ahora mismo En mi vida Es YouTube Es lo que más me gusta Así que quiero dedicarle todo mi tiempo Quiero participar en el torneo Ya os lo he explicado A ver, a ver, a ver Aniquilo ¿Crees que los ayuntamientos más altos Harán bullying a los noobs? Pues sí Siempre hacen bullying Miguel Yo tengo un ayuntamiento 11 Si bajo, por ejemplo, a bronce Que estoy en Titan 1 Perdón, en Titan 3 Pues bajo, por ejemplo, a bronce Y por allí, pues Hago bullying Como tú estás diciendo Pero vaya Que es solo para divertirse Que muchos ayuntamientos 11 No te van a atacar Porque no roban recursos Más o menos cada ayuntamiento Tiene su Su liga ¿Vale? Live número 69 Explica uno Dice Aniquilo Saludos desde Chile ¿Qué opinas de la gente Que baje arenas para De arenas altas Para molestar A un duelo royal con Bayru? Eso Pues Bayru dice que no hace duelo ¿Vale? Ya lo estuve hablando con él No sé si querrá venir a mi canal Se lo diré otra vez Pero ya lo hablé con él Me dice que no hace Que no hace cosas En conjunto Y bueno Veamos ¿Qué opino de la... Para molestar? Bueno, hay gente Es para divertirse realmente De todas maneras No pasa mucho Cuando te encuentras Uno que te quiere molestar Pues pasa del tema Déjalo ganar Y sigues tú con tu vida Aniquilo responde ¿A ti quién te dijo Te condujo a ser youtuber? ¿Quién te dijo De youtube? Mándame un saludo Like Vale, bueno Un saludo Dante Y me lo dijo Mi gran amigo Mr. Invictus A ver Mr. Javier dice Aniquilo eres un grande Saludos de Valencia Tengo varias preguntas Una ¿Vendrás a Valencia? Sí Lo verás ¿Vale? Voy a hacer un poco de spoiler Del vídeo que vais a ver ahora después Por la noche Es a las once y media Como ya sabéis Siempre subo dos vídeos A las dieciséis y treinta Y a las veinti... Perdón A las dieciséis Y a las veintitrés treinta Entonces En el segundo vídeo del día Voy a enseñaros El evento ¿Vale? El Epic Blog Game Boss 2016 Cuando he estado en Zaragoza Y ahí Pues bueno Hago un poco de spoiler Y os cuento Que sí Voy a ir A la Dreamhack De Valencia ¿Vale? Y vamos a hacer algo muy chulo Y podréis participar Mr. Javier Si tú me preguntas eso Voy a pensar que eres de Valencia ¿Vale? Así que no te olvides participar En un torneo chulo Que vamos a hacer Lógicamente Va por las mujeres Esto no lo entiendo Esto ¿Qué tiene que ver con el vídeo? ¿Cuándo será el próximo torneo en directo? Pues no Lógicamente va para las mujeres No sé exactamente Qué es lo de Marvin Baltazar Bueno, seguimos Hola ¿Qué estudias? ¿O solo te dedicas a subir vídeos a YouTube? Me dedico ¿Vale? Si me preguntas ¿Me dedico? Me dedico a subir vídeos a YouTube ¿Y qué estudio? Estudio audiovisuales Todo lo que tenga que ver con YouTube Funcionamientos de cámaras Recursos Edición de programas ¿Cómo funcionan? Pues bueno Planos Es que el mundo de YouTube es muy complejo Ya que es crear una película todos los días ¿Vale? Entonces Audiovisuales en general ¿Vale? Montajes Etcétera Casting Guiones Dirección Es que es muy complejo Ten en cuenta que lo hacemos todos los YouTubers No tenemos a un equipo detrás Como por ejemplo Pues cualquier programa de televisión Que tiene a sus editores Sus guionistas Sus técnicos de sonido Sus técnicos de imagen Sus maquilladores Nosotros lo hacemos todos Entonces Bueno Pues estoy estudiando para saber de todo No máxima potencia Pero sí de todo un poco A ver Se le ve la cara a Sheo Sí Se le ve la cara Ya lo conoceréis Si no lo conocéis Va a estar en el vídeo de esta noche Vamos a ver Wow Me encantó el final de fondo negro Me alegro que te gustara A ver si lo pongo hoy también No hombre Es salcamos ¿Qué más tenemos por aquí? Hola Miquilo Mi pregunta José Roberto Gracias ¿Funcionan? Sí Sí funcionan las aldeas 8,5 9,5 10,5 Claro que sí funciona Lo vemos En prueba tu clan Casi todos los días A varias personas Y además de más de 3,500 copas Que es que no tienen ninguna legendaria Pero ninguna Ni el mago Ni la princesa Ni Chispita Ni el minero Ni el sabueso Ninguna Y están en 3,500 ¿Vale? Las legendarias No es una carta estrictamente necesaria Aniquilo Vamos a ver Albert Que nos cuenta Tengo dos preguntas Más o menos del mismo estilo Si un miembro del clan Está atacando en guerra Y lo expulsan ¿Qué pasa? Pues nada Que acaba su ataque Y justamente cuando termina Está sin clan Pero ha hecho Ha hecho el ataque ¿Vale? Si un miembro del clan Está haciendo una batalla amistosa Y lo expulsan ¿Qué pasa? Lo mismo Lo mismo pasa en clan royal ¿Vale? De hecho Lo expulsamos En el antiguo No En el anterior torneo Que fue el día 15 El día 15 de mayo Hicimos un torneo De clan royal Que repartí 1200 gemas Ahí Pues por lo visto Uno Después de haber perdido el torneo Seguía jugando Y dije Pero bueno Esto que es de cachundeo ya Y lo eché Y nada La partida sigue Pero cuando tú ya terminas la partida Está fuera del clan ¿Vale? No interfiere Tanto en COG Como en clan royal Eso no interfiere Puto máquina Gracias por sacarme una sonrisa Gracias tú también Kikonazo Me encantan leer estos comentarios Gracias tío Wow Nikilo Me asombra ¿De dónde sacas para subir tantos vídeos? Wow Eres de los mejores Gracias Hidy López Muchísimas gracias Hago todo lo que puedo Por haceros reír A diario Hola Nikilo Mi pregunta es la siguiente ¿En qué clan estás? Estoy en el clan Niusense Parece que ya has suscrito poco tiempo Te recomiendo Mirar la descripción de mis vídeos ¿Vale? En la descripción de mis vídeos Hay preguntas frecuentes Por ejemplo ¿Cuándo empezaste a jugar Clash of Clans? ¿Cuáles son tus clanes? ¿Qué más? ¿Con qué canciones grabas? ¿Con qué editor haces tus vídeos? Cositas así ¿Vale? Bueno ¿Cuándo nos podemos unir A el torneo del día 29? Bien Javier Pues te podrás unir El día 29 Cuando esté en directo Abriré el clan de Torneos Anikilo Y podréis entrar Para echar Ahí una partida a muerte Y ganar 1200 gemas Venga Vamos a responder Un par de ellas más A ver que tenemos por aquí Mira Wow Kino Bueno Anikilo Te hago la misma pregunta Que a Sheo En su responde Si pudieras agregar Algo nuevo Al instante ¿Qué elegirías? Estamos hablando De Clash Royale Supongo O de Clash of Clans Bueno Puedo contestar A las dos Clash of Clans Directamente añadiría Campaña de Duendes Así Sin pensarlo Campaña de Duendes Muy necesario Muy muy necesario Nos estamos enfocando Solo en lo que existe ¿Vale? En lo que existe Me refiero Sin métodos nuevos de juego En lo que existe Que es Multijugador Guerras Y clan Y lo que no existe Lo que no existe Que lo hemos dejado de lado Que ya existía Pero que lo hemos olvidado ¿Dónde están esas Campañas de Duendes? ¿Dónde están? Campañas de Duendes Si quieres semanales Si quieres diarias O si quieres mensuales 20 nuevos niveles Todos los meses Yo lo metería En Clash of Clans Sin pensarlo Y en Clash Royale Metería Clash Ya podría darle Un poco de fuerza A Supercell Ahí meterle caña A Clash Royale Porque Que tenga una lista De amigos En Clash of Clans Y que no la tenga En Clash Royale Muy mal Muy mal Hay que meter una lista De amigos En Clash Royale Y que los puedas agregar Tú porque tú quieras No porque te están Vinculando con el Facebook Que si te vincula Con el Game Center Que si Que si te vincula También con el Facebook No Yo quiero agregar A Fulanito Que está en el clan Yo que sé Caña de España Por ejemplo A Fernando Koch Y tío ¿Por qué no puedo agregarlo? Es que Él tiene que tener mi Facebook Yo tengo que tener su Facebook Para que nos encontremos Aquí en el juego De Clash of Clans No tío No Esas cosas no Yo puedo invitar Tenemos los clanes favoritos Pues vamos a tener también 50 amigos favoritos Por ejemplo Y ahora que tenemos Las batallas amistosas Pues en Clash of Clans Batallas, desafíos Etcétera Y en Clash Royale Lo mismo Duelos, batallas en la arena Etcétera Eso es lo que introduciría Introduciría Lo más rápido posible A ver que más tenemos por aquí Bueno Aniquilos Vale la pena En Koch Subir el ayuntamiento Por ejemplo Dos niveles rápidos No, no, no Dioso ¿Qué va? Mira, te lo voy a explicar Sencillamente No hay nada Que interfiera Entre subir el ayuntamiento Rápido Y no subirlo Simplemente Tú puedes ir subiéndolo Y ya está Puedes poner edificios Puedes poner héroes Lo que quieras Pero ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque tú lo puedes hacer Sin problema O sea Tú lo puedes hacer Y ya está Pero resulta Que hay un problema Y es un problema grave ¿Cuál es? Si tú eres un ayuntamiento Superior Al ayuntamiento Que estás atacando Por ejemplo Tú eres un ayuntamiento 9 Y atacas A un ayuntamiento 7 No le puedes robar El 100% De los recursos disponibles El 100% Del botín disponible El 100% De lo que te está ofreciendo ¿Vale? Si tú por ejemplo Le atacas A un ayuntamiento 7 En vez de ese 100% Por ejemplo El cual Se llevaría a alguien Que le estuviera atacando De su mismo nivel Tú Te llevas Me parece que Dos niveles menos De ayuntamiento Es un 60% menos ¿Vale? No estoy seguro Pero vaya Hay una reducción De porcentaje En el robo Que puedes hacer Frente a ayuntamientos Inferiores al tuyo ¿Vale? Por eso Siempre hay que mejorar El ayuntamiento Uniformemente A la aldea ¿Vale? Por ejemplo Si tienes el rey al 10 En ayuntamiento 8 Cuando lo subas al 9 Tu ayuntamiento Podrás enfrentarte Y plantarle cara A los ayuntamientos 9 Pero si eres un ayuntamiento 7 Pasa al 8 Y pasa al 9 Tu rey al 5 No va a ir igual Contra un ayuntamiento 9 Ni las tropas Que tienen en ayuntamiento 7 Ni nada Por eso Hay que ir respetando Los ayuntamientos Sucesivamente Con su defensa Sus muros Su edificio Sus tropas Sus héroes Su todo ¿Vale? Así que bueno Vamos a terminar con Franic Baleto Me dice ¿Te gustaría un chispita O un minero en Coq? El minero Ya lo han introducido ¿Vale? No lo he probado Tengo que tener Al nivel 12 Mi Mi campamento De De Lysir ¿Vale? Lo que viene siendo El cuartel de Lysir Normal Y chispitas Chispitas Pues mira Si me tengo un chispita El día de mañana Creo que es la primera Tropa Que ocuparía Por ejemplo 40 de espacio O 30 Por ejemplo La que más ocupa Es ahora mismo El golem Y el sabueso No sé si un chispita Que es que en Clash Royale Es la tropa Que más daño hace Carga 5 segundos Dispara Y quita Bueno depende del nivel ¿Vale? Entre 1300 Y creo que llega a quitar Hasta 2000 de vida Pero bueno Chispita Es un arma de destrucción masiva Como yo lo estoy diciendo Últimamente Y yo creo que tendría que ocupar Por lo menos 30 espacios Así que bueno Claneros Hasta aquí El día de hoy Hemos terminado ya Nikilo Responde Como he comentado En el vídeo que espera Dentro de unas 6 o 7 horas Es el Epic Vlog De la Game Boss Impresionante Un torneo Un show De Clash Royale Que hicimos allí En Zaragoza Y espero de verdad Que disfrute ese vídeo Tanto como yo Lo disfruté Haciéndolo Para todos vosotros Así que bueno Yo ya me despido Aquí os dejo También con el tema De De los sorteos ¿Vale? Os voy a dejar Los tres enlaces A Twitter Para Torneos Para El sorteo De la camiseta Y para El sorteo De las gemas ¿Vale? Todo eso lo vais a tener En la descripción Con los links pertinentes Así que bueno Claneros Yo ya me despido Espero que haya pasado Super bien En el vídeo de hoy Nos vemos Y como siempre A por todas Espero recordarlo La siguiente semana Me tenéis que dejar Vuestras preguntas Por Twitter Con el hashtag AnikiloResponde25 Ahora si que si Hasta luego Nos han preparado aquí Objet series Con Mechanical Boss Que está muy chulo Saludad Saludad Y empezamos